¡Canelo Pro! JDB, no hay chance para nadie, somos el team que mata la liga, prepárense, que llegaron a apagar bocinas, JDB, no hay chance para nadie, somos el team que mata la liga, tenemos listín, si hablamos de prospectos, en el terreno somos los más completos, los menores aquí tan duro como el concreto, apagando la bocina del equipo de muertos, Basorano bajo en teatro, aquí los prospectos que menos corren te hacen 6-4, Basorano bajo en mediante, los prospectos que más sabes, tiran aquí, te rompen el guante, prepárense, que llegaron a apagar bocinas, JDB, no hay chance para nadie, somos el team que mata la liga, prepárense, que llegaron a apagar bocinas, JDB, no hay chance para nadie, somos el team que mata la liga, Tenemos el picheo, tenemos el fronteo, tenemos el baqueo y la caja de bateo, entonces la compa donde está que no la veo, todo el que fuerza le va ahí bien feo, Basorano bajo en teatro, aquí los menores que menos corren te hacen 6-4, Basorano bajo en mediante, los prospectos que más sabes, tiran aquí, te rompen el guante, ¡Gracias! 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 ¡Gracias!